Rodríguez, ganador del Master 40 en la primera subida a Fontanales, en Crono Escalada. Felicidades, Dereo. Muchas gracias. Bueno, este año recuperando todas tus buenas sensaciones, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Me ha costado, pero sí. A ver, ¿qué te ha parecido la carrera? Pues bueno, me gusta. Me gustan lo que son las cronos, me gustan las subidas también y bueno, la he disfrutado. La prueba muy bien organizada en todo momento y mucha gente dando ánimo por el camino, que siempre me encanta. Calla público. ¿Era complicado? En Canarias tenemos complicado el ciclo de carretera o es una buena alternativa esta, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, ya que no se hacen otro tipo de pruebas, que es una pena, por lo menos tener este tipo de pruebas, que uno puede venir y darlo todo. Participar. Bueno, pues nada, Dereo, muchas felicidades. Por cierto, ¿cómo vas a continuar la temporada? ¿Tienes pensado alguno...? Pues correr todas las de carretera, intentar hacer todas las que pueda en montaña, las XC y XE también. Ahora fallaré en algunas porque tengo otras cosas que hacer, pero bueno, todo lo que pueda estaré ahí. Bueno, bueno, Dereo, muchas gracias. Venga, a ti. Hasta luego.